¿Qué onda hermosas? Me da mucho gusto tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame, en esta ocasión les voy a estar platicando mi experiencia con Romwe y con Shein y si quieren ver qué es lo que me mandaron y si realmente me gustó, adelante con el video. Me habían estado diciendo en los comentarios que querían que les juntara los videos de ropa y dos de las marcas con las que colaboro son chinas, ustedes ya saben que es Romwe y Shein. Ahora me mandaron sus paquetes y la verdad es que los envíos se juntaron mucho, me llegaron a tiempo los dos. La primera marca que les voy a estar mostrando es Shein. Shein me lo mandó por Correos de México, me llegó de esta manera y me tardó mucho más en llegar que el de Romwe. Pero de verdad es que me enamoré bastante de lo que pedí en esta ocasión. Últimamente he sido como más selectiva y he aprendido como a conocer el tipo de tela y el tipo de cuerpo que tengo para sacarle provecho y poder hacer una buena compra. Viene en esta bolsita que ustedes pueden ver que es blanca y la verdad es que lo que está aquí adentro está súper, súper, súper hermoso. Lo primero que les voy a estar mostrando es este vestido que es mi favorito. Ya sé que yo siempre soy la de los vestidos, pero realmente este vestido es súper bonito. Este vestido lo pedí en talla M. Recuerden que aquí abajito les voy a dejar los links directos a cada una de las prendas que ustedes van a ver en este video. Y si es que les gustan este tipo de videos, lo único que tienen que hacer es darle like al link para que se vayan directo y vean las prendas. No hay necesidad de que las compren, pero así creamos tráfico entre la página y yo y podemos seguir colaborando juntos. Este es el vestido, miren. Vean qué bonito es. El detalle del bordado es hermoso. Es en un tono negro, es como de tul, pero es muy, 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 muy bonito. Me gustó muchísimo el detalle del cuello. Nunca he tenido creo que un vestido con este tipo de cuellito, pero la verdad es que me encantó. Es como transparente, pero sí trae fondo. Pero ve qué bonito es. Muy, muy bonito. No me lo he probado, pero espero, espero, espero que me quede. Viene de esta manera. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Por la parte de aquí atrás trae su cierre. Pero no sé, no sé qué les parece a ustedes, pero yo lo veo y ya me lo quiero poner. Está bonito. Y como pueden ver, me retoqué el cabello y ahora lo traigo en un tono azul más eléctrico. La verdad es que el tono me encantó. Tiene un brillo súper, súper padre. El próximo vestido que les voy a mostrar es también muy bonito. La verdad es que todo lo que es bordado me llama mucho la atención. Miren, este viene de esta manera. Es blanco, pero vean el detalle de las mangas. Las mangas son como tipo globo, pero chequen el bordado, es hermoso, es hermoso, es muy colorido. Por la parte de enfrente trae dos listoncitos con sus respectivos pompones y el cuello es en B, pero viene así, miren. Los bordados vienen también por la parte de atrás y ahorita me lo voy a estar probando para que ustedes me digan qué tal les parece. La tela de este vestido es como la tela de las camisas. Se ve que se arruga con bastante facilidad, pero yo sí tengo como un dilema cuando he hecho la ropa, este tipo de ropa a la lavadora, porque siento que los bordados pierden mucho color y aparte se empiezan a romper. Así que por lo regular este tipo de ropa lo mando yo a la tintorería para que me lo dejen bien. Pero miren, es muy bonito. No sé cuál les gustó más, este o el negro, pero de verdad es que yo los dos, los literalmente los amé. Bueno, ahora vamos a pasar con Romwe, el paquete que ellos me mandaron la verdad es que me llegó bastante rápido. Ellos me lo mandaron por DHL y este paquete me llegó como en tres, como en cuatro días hábiles. Todo llegó perfectamente, igual lo de Shein llegó perfectamente. No tengo como problemas con la paquetería porque siempre me han llevado las cosas, en verdad me han llegado las cosas a tiempo, nunca he tenido como problemas con Correos de México DHL. Pero este paquete viene así como lo puedes ver y también lo que me mandaron aquí estuvo como muy padre. La verdad es que muchas veces como que dudo en qué pedir. Pero los dos vestidos que ustedes vieron, el negro de Shein lo pedí en talla M ya les dije y el blanco lo pedí en talla S, que la verdad es que se ve bastante amplio. Este de Romwe viene en esta bolsita que son tipo Ziploc, que la verdad es que son bastante buenas y reutilizables. Entonces, en esta tienda pedí esta bomber que es en un tono como malva, es muy bonita. Tiene este detalle de la parte de abajo que es como de satín, las mangas también son muy bonitas, tiene unas pequeñas bolsitas y esta tela de aquí, no sé cómo se llame este tipo de tela, pero yo tengo blusas de este material y la verdad es que es bastante fresca la tela. Tiene el cuello de este material que debe de ser como algodón y mira el cierre. Es en tono plateado, pero la verdad es que es muy bonita. Esta yo la pedí en talla S, por lo regular los suéteres y eso siempre los pido en talla S porque siempre me quedan, pero también es como muy bonita. En cámara se alcanza a ver como lilita, pero es en un tono malva. Por la parte de adentro la verdad es que viene muy bien el forro, viene bastante bien cosido, pero no sé, a mí la verdad es que me gustó mucho el color, es como muy combinable porque es un color neutro. Otra de las cosas que pedí es esta bolsa que está súper grande, es un blazer o un cardigan como ustedes le quieran llamar. Yo lo pedí en color vino, es súper largo, a mí me encantan este tipo de blazers o de suéteres. Entonces el punto es como muy calientito, lo pueden ver, es muy cerrado y es súper largo. Yo mido como unos 63, 64 más o menos y la verdad es que me queda bastante bien debajo de la rodilla, pero es muy calientito. Este sí ya me lo probé y de verdad es que me encantó. Ve el detalle de las mangas, la verdad es que viene bastante bien hecho. Y este también trae sus bolsitas. Lo pedí así porque ya viene la temporada de frío, ya estamos en lluvias, pero ya viene la temporada de frío, entonces quiero hacer ese cambio, pero sin perder el estilo. La verdad es que me gusta mucho la ropa y soy como muy amante de la moda y trato como de siempre combinar mi ropa. Y no tenía nada en mi armario de este tipo de colores ni este tipo de prendas, pero la calidad es excelente. Realmente Runway siempre acierta con lo que ves en su página. Con Shein he tenido como algunos problemillas en sus últimos envíos en cuanto a la calidad de la ropa, pero Runway nunca jamás me ha decepcionado. Y ahorita me lo voy a probar para que ustedes vean qué tal se ve. ¿Y qué les cuento? Bueno, el vestido negro de Shein la verdad es que me quedó perfectamente bien, pero no había quien me lo pudiera abrochar por la parte de atrás, por eso en el video no se los enseñé. Pero la verdad es que el material y la tela me encantó, es como muy bonito y siento que se ve como muy elegante. El vestido blanco también me quedó bien, pero el área de las boobies siento como que está un poco apretado, entonces no voy a poder utilizar sostén de varillas porque si no se va a marcar mucho, pero realmente el corte del vestido me gustó mucho, siento como que me favoreció mucho. No sé ustedes cuál de los dos sea su favorito, pero literalmente yo los amé, están súper, súper, súper bonitos. En esta ocasión Shein se lleva un súper 10. Y bueno, chicos, ¿qué les cuento de Runway? La bomber la verdad es que me quedó también bastante bien, me gustó mucho el color, siento como ya les platiqué que es un tono neutro y combina con muchísimas cosas, aparte de la calidad y el material se ven de excelente calidad. Y el abrigo, el blazer o como ustedes le quieran llamar, me gustó mucho también como se me ve, está súper calientito, solo siento que un poquito las mangas están como un poco grandes, pero de verdad es que no me incomoda y no me molesta, para el tiempo de frío va a ser perfecto y también le pongo un súper 10 a Runway. No sé cuál de las cuatro prendas haya sido su favorita, pero platíquenme en los comentarios cuál creen que se me ve mucho mejor. Y pues nada, espero que este video les haya gustado y aparte de que les haya gustado, espero que les sirva. Yo sé que por ahí me han estado pidiendo mucho el video de cómo compro en internet y próximamente se los voy a estar grabando y les voy a estar platicando mi experiencia con este tipo de tiendas, porque la verdad es que todas las marcas con las que he estado colaborando de ropa, todas me han llegado a tiempo y siempre, siempre, siempre me llegan bien los paquetes. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá, te suscribas a mi canal y nuestra familia siga creciendo. Aquí abajito hay una campanita, ya te platiqué muchas veces, pero de verdad pícale esa campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos cuando yo los suba y YouTube te avise. Recuerda también, déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció. Te mando muchos besos, muchísimos abrazos y muchísimos zapapachos. Te veo por mis redes sociales. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!